A mediados del próximo mes de diciembre, la actividad científica volverá a ponerse en marcha en la 36ª Campaña de Investigación Antártica Española. Todos los detalles los hemos conocido en el acto de presentación de la campaña que ha acogido la Universitat Politècnica de València. La campaña empezará el próximo viernes, 11 de noviembre, cuando saldrá ZARPA del Esperi desde Cartagena, pero los científicos no llegarán hasta mitad de diciembre. Los científicos vuelan hasta Punta Arenas o Ushuaia y desde allí embarcan en nuestro barco y ya llegan a la isla Livingstone y a la isla de Ecepción, que es donde están nuestras bases. 28 proyectos científicos españoles y 8 proyectos de colaboración internacional están previstos en esta campaña que reunirá a 225 participantes, entre personal científico, técnico, dotación y tripulación. De estos proyectos, 14 están financiados por la Agencia Estatal de Investigación, y están relacionados con las ciencias de la vida, las ciencias de la Tierra y las ciencias físicas. Bueno, hay muchos que trabajan en cambio climático, pero hay otros que no, que trabajan en movimiento de bacterias en la atmósfera, o, por ejemplo, los suelos congelados, desglaciación, hay otros en atmósfera, por ejemplo, trabajando en partículas aerosoles en la atmósfera, hay otros proyectos que están trabajando sobre, por ejemplo, la ionosfera, cómo afectan las tormentas solares a la Tierra, en fin, hay una variedad enorme de proyectos que llevamos desde hace muchos años. La investigación científica en las regiones polares resulta especialmente relevante por la trascendencia global de los procesos y los descubrimientos que tienen lugar en ellas. Se consideran observatorios privilegiados en numerosas áreas de conocimiento. Es que tenemos la capacidad de ver un laboratorio natural que no ha sido influido apenas por el hombre de forma directa. Todas las influencias que llegan son indirectas, entonces eso nos permite entender muy bien cómo estamos afectando a la Tierra, a los ecosistemas, y cómo el spray que utilizamos para matar hormigas en nuestro jardín en Valencia llega a afectar a la capa de ozono, por ejemplo, sobre la Antártida. La presentación de la campaña antártica ha contado con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, el rector de la UPV, y representantes de todas las entidades participantes, la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, el Ejército de Tierra y la Armada.